¿Sabes, mira mía, por qué lloro? Porque te quiero, porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Flor encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa me hace soñar Pasan los días, pasan los meses, pasan los años Lumbriendo a solas, chatita mía, tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Flor encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa me hace soñar Pasan los meses, pasan los meses, pasan los años Lumbriendo a solas, chatita mía, tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Porque tú fuiste mi primer amor Parece 41 Veo Unión Unión Y Sex